huracanes en el Caribe se puede ser Milton supongo no, vamos a hablar de otros huracanes y precisamente en Puerto Rico de otro tipo de huracanes huracán bancario ¿por qué lo vamos a hablar así Carlos? bueno, porque siempre partimos del fuerte San Cristóbal que estuvo construido a finales del 18 del siglo XVIII a los fines de proteger a los habitantes pero es que ahora hay un nuevo problema el problema es el hecho que se llama Banca Internacional que es el régimen que tiene Puerto Rico como un régimen de Banca Offshore con unos tratamientos muy particulares y favorables a quienes ahí se constituyan pero que viene causando serios daños al depositante y a la persona jurídica o natural venezolana o más que venezolana no de Puerto Rico porque como es Banca Internacional tiene un régimen especial porque puede haber venezolanos costarricentes, argentinos porque eso tiene otras consecuencias me gustaría Carlos que habláramos brevemente sobre algunos casos específicos de gestión bancaria al estilo caribeño-venezolano en Puerto Rico y me gustaría que empezáramos a hacer unas breves referencias sobre Bancrédito, por supuesto esto tiene su repercusión porque esto fue políticamente fuerte además en Puerto Rico esto causó la destitución y la detención y está cumpliendo condena de quien era gobernador en esa oportunidad en Puerto Rico hace dos años dos años y medio quizás así como el desplazamiento de quien ocupaba la dirección de la OSIF es decir de la autoridad bancaria supervisora bancaria de la isla esto ha traído problemas sigue en ello hay juicios por supuesto y la presencia de la autoridad tratando pues de corregir los errores y los hechos penales que allí se cometieron vamos ahora a otra institución la cual hemos tenido conocimiento más directo porque si estamos ejerciendo la representación y asistencia de depositantes Nodos que podemos hablar de Nodos hemos hecho varios varios programas en particular porque eso afectó plenamente y fueron captados recursos aquí en Venezuela sin contar con la autorización de la superintendencia de banco ojo con eso se llegó inicialmente a un plan de liquidación amigable donde les dejaron a los mismos accionistas que continuaran con la administración del banco y a lo poco tiempo la autoridad pues precisó lo que estaban haciendo brevemente y antes de pasar al caso siguiente cuál es la fotografía del estado actual de Nodos no se conoce no han dictado todavía la parte administrativa después de varios escritos nuestros llevándolo demostrándole que tenían que ir de una manera mucho más fuerte presentan una querella en el cual se concluye la necesidad del levantamiento corporativo hoy han seguido negociaciones nosotros seguimos impulsando que es en la vía solucionar este problema después de miles de cosas que no vienen en este momento señalar tenemos videos específicos sobre ese caso el siguiente caso no está todavía avanzado en la misma línea como Nodos pero ¿qué ha pasado? no ha llegado al nivel que está el Nodos Bank evidentemente está en un proceso administrativo donde entendemos están en una negociación entiendo que casi concluida o concluida pero no hecha pública que uno de los reclamos nuestros que la autoridad no informa el depositante el banco no atiende llamada ni responde correo en el cual vamos a poner mucha atención porque ese caso lo estamos atendiendo en defensa por supuesto de unos depositantes y luego bueno hemos hecho también seguimiento a este otro caso que está aquí sí claro eso viene desde mediados del 2022 con un proceso muy particular que termina esto inició siendo activo se llamaba activo y tenía relaciones con capital venezolano evidentemente y por una serie que no en el caso son muy técnicos los planes que se habían acordado que se incumplieron etcétera pasa a llamarse ahora el TBB pero sigue con una participación fuerte participación venezolana allí y por supuesto están más allá de 30 millones de dólares de depósitos que hay que buscar la solución a ello es otro de los casos y como ustedes ven cada vez más se demuestra que esa banca internacional como la denominan ellos que es la banca offshore que funciona en Puerto Rico con beneficios fiscales extremos con una laxa supervisión bancaria con una falta de información y transparencia nosotros estamos presionando con fuerza en estos bancos la respuesta efectiva de la de la autoridad no por el hecho que no esté constituido por ciudadanos puestorriqueños sino por extranjeros en este caso mayoritariamente venezolanos no significa que no tenga obligado de prestar la vía supervisión ahí se pone en juego inclusive la reputación del sistema financiero que tiene Puerto Rico tomando esa idea que acabas de decir de la reputación del sistema financiero y por supuesto las garantías que deben brindarse y la seriedad del sistema y también el tema de la banca internacional porque digamos que pueden recoger depósitos de cualquier otra nacionalidad distinta a que sea domiciliado en Puerto Rico y la importancia es porque estamos ahorita en una labor muy importante además de los casos que estamos llevando nos han requerido y seguramente si están interesados aquí les haremos llegar un enlace con unas entrevistas bien importantes para que nos den información sobre principalmente cuál es la nacionalidad de los depositantes porque ya tenemos ubicados principalmente venezolanos pero con dobles nacionalidades es decir si usted tiene alguna de estas nacionalidades que lee aquí es importante que la marque en el cuestionario que estamos haciendo ya tenemos llegado al público sí sí cualquiera de estas nacionalidades es importante que nos señale si además de venezolana o argentina etcétera tiene algunas de estas porque de aquí el régimen de responsabilidades va a ser muy distinto Carlos quería terminar ya estando aquí que habías mencionado el fuerte San Cristóbal sí por supuesto sí fue muy útil en su época es la verdad pero hoy tenemos otro tipo si no presta la protección que brindaba no interesante yo tuve oportunidad de visitar el fuerte hayas caminado por esta sí sí casualmente casualmente fue durante las fiestas de San Sebastián y bueno Sebastián Francisco aquí estuvo detenido antes de ser llevado a San Fernando de Cádiz Sebastián Francisco de Miranda entonces bueno aquí estamos atentos con todo esto seguro con todo esto con todo esto con todo esto con todo esto